Para continuar con el manejo de fracturas de antebrazo distal, vamos a presentar ahora el manejo de las fracturas de antebrazo distal mínimamente desplazadas. Recordar, como vimos anteriormente, la importancia de la fisis del radio distal, ya que juega un rol importante en la remodelación y el enfrentamiento para el manejo de este tipo de fracturas va a estar basado, como dijimos anteriormente, en la revisión de medicina basada en la evidencia publicada en el año 2012 en el journal Pediatrics of Orthopedics. En esta imagen se puede ver dos proyecciones de una radiografía a pedi lateral de antebrazo distal, donde al lado izquierdo se puede ver la proyección lateral, donde se ve una fractura de antebrazo distal mínimamente desplazada. Basados en el principio de la remodelación, se lograría corrección de hasta 20-30 grados de angulación en los niños menores. Bautis hizo un estudio randomizado controlado, donde agrupó 96 fracturas de niños entre 5 y 12 años, con fracturas que tenían hasta 15 grados de angulación, y comparó el manejo pacientes con yeso brachio palmar versus brachio palmar por 6 semanas, y encontró que no hubo diferencias en el desplazamiento ni en el score funcional entre ambos grupos, con excelentes resultados en los dos, y encontró también que los pacientes y familiares que usaron valva estaban más satisfechos. Como grupo especial, me gustaría hablar sobre las fracturas de radio distal que comprometen la fisis, específicamente las fracturas clasificadas como Salter-Harris tipo 2. En esta imagen se pueden ver dos radiografías. La del lado izquierdo corresponde a la proyección anteroposterior de una fractura Salter-Harris 2, de radio distal, y la proyección lateral de la misma fractura. Para el manejo de las fracturas de radio distal Salter-Harris 2, es importante considerar que el pic de incidencia de estas fracturas es entre los 11 y 12 años, cerca de la madurez esquelética. Y lo importante de esto es que el cierre fisiario prematuro no alcanzaría a comprometer el crecimiento del radio, pero encontrarse cerca de la madurez esquelética dejaría menor tiempo para la remodelación de una mala unión angular por la fractura. Haushan y colaboradores determinó que en los pacientes menores de 10 años se lograría remodelación completa de la formida angular en el 97% de los casos y que en los pacientes mayores de 10 años se lograría remodelación completa hasta el 90% de los casos. Otro autor, Nietosvara y colaboradores, determina que no hay evidencia suficiente comparable a la literatura y recomienda que en los pacientes mayores de 10 años que presenten una fractura que haya evolucionado con una mala unión angulada y que sea asintomática, se requiere una reducción anatómica con o sin agujas en los pacientes que presenten desplazamiento mayor a 50% y que tengan un crecimiento remanente menor a un año. Entonces, como resumen, la mayoría de las fracturas de antebrazo distal en niños que se encuentren mínimamente desplazadas o anguladas pueden ser manejadas por un yeso o palva brachio palmar por 6 semanas. Gracias por ver el video.